oye por mí me haces un poco de vida me tengo que meter esta mujer yo estoy pegado yo estoy pegado mi vida mi rey por donde anda yo estaba montando el carro ey apenas montando el carro se que venía en hora y media 20 joven o en media hora ey falta media hora para la hora y media por eso yo salgo y ya dale apurate pues que yo estoy aqui bueno pues vamos a ver habla ajá mamacuevo donde estas en la estacion del tren esperando al marica de giron y ya le respondio si ya me respondio pero salio tarde cuando le dije yo le llame 15 minutos antes y me dijo yo voy saliendo apenas va saliendo en hollywood si esa era era la estacion mas cerca de la casa de el estoy esperando que los pelos lleguen vamos a ver que plano sale hoy si nos vamos si nos vamos pal teteo la experiencia en tren es que uno de 10 10 de 10 sinceramente no fue mala la verdad viaja cómodo nadie te interrumpe mucho mejor que viajar en un avion sinceramente me parecio son 5 horas pero no se siente es como viajar en carro pero muchísimo mejor entonces recomendado podes montar tus comidas hay seguridad entonces en el lado nos vemos ahorita cuando vienen los pelados y todo y todavía no me ayudas digo daniela por nosotros y todo todo ay pero no el carro y todo que lombrino que huele que rico chico saliendo pa ti el navio a la otra como estas? lo vimos ay bro este creo que tu nunca me respondes al parido ah me escribiste perdon ay perdon no te respondo porque me quedo dormido al parido ay pero porque la vulgaridad ni que no onda que plata y te digo pa hacer uber y con ellos si no vas a hacer uber y yo esta ahi que gratis estoy yo en brickel y me gusta vivir en dorado quiere que recorra media ciudad pa devolver otra vez a brickel no 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 ay giron vamos a hacer uber voy a salir de fiesta si salia que hago osea dime que hago ay dígame que hago quizá mateo tu sabes que es un supositorio mateo uff ay cole ay me toco meterme esa bondad en el culo marica no 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 eso si es verdad mateo tu sabes que es un supositorio me metiste un comentario en el culo para ti la culo hemorroide marica jiji jiro esta haciendo una entrega ahi llego hola que lo que que mani mientras escuchamos el fer chopaz ahorita no se estamos dados a quedar para recuerdos asi que ahorita vamos a ir a una fiesta y tal vez nos volvamos mierda tal vez no ya sabemos debemos seguir al destino espero que nos vaya bien estamos en Miami hay que disfrutar ahorita vamos a ir a buscar otro amigo mientras hacemos otro delivery y porcaja amistad es amistad siempre recuerden y este caramondad maneja como hay un culo a ver manejando mientras te extrae nunca hagan eso mucho más entonces y 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 pero ese man es un toque estresante a veces ah mateo esta vuelto belga me diga mateo no toma ah mateo no toma si no le pedí ni nada al carro si puedes abrir el carro y abro y 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 Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la maglera Y un flopo de sogo Un mollonero y mucho money Pero los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto ¿Dónde está? Hasta luego. Pero mejor. Están buenas. 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 Están buenas.